Hola amigos de Tarot Canal, soy Mariola Martínez y estoy aquí con vosotros para informaros de todo lo que va a pasar en el cosmos a partir de abril, en el mes de abril. En el mes de abril que ya sabéis que es el mes de Aries y de Tauro. Empezamos con el día 21, la primavera en marzo, ya hemos tenido como sabéis la situación que tenemos a nivel mundial, que eso son por la conjunción de cinco planetas que están activos y han estado activos y estarán hasta el día 9-10 de abril, que son el planeta Marte, el planeta Plutón, el planeta Saturno, el planeta Venus, Júpiter y estos planetas y Urano. Y estos planetas lo que están haciendo es, el planeta Saturno también, están haciendo pues la situación que estamos viviendo. Hay tres planetas muy potentes que son Saturno, Plutón, Saturno, Plutón y Marte, que están trayendo la situación por la cual estamos atravesando. Pero ¿qué va a pasar? Que a partir del día 3 del mes de abril, ya la situación va a ser menos tensa de lo que ha sido hasta la actualidad. Esto significaría que con la luna llena también del 3 al 8 de abril, la luna llena estará en un signo de aire como Libra y nos va a dulcificar muchísimo todo lo que estamos pasando. El mes de abril va a ser un mes intenso, va a ser un mes también de cambios, pero más bien de cambios interiores, de evolución nuestra y de cambios, por supuesto, exteriores que iremos viendo ya más hacia delante en los meses venideros. La intensidad del signo de Aries va a estar muy en su cima porque su planeta Marte está muy activo. Al estar muy activo, lógicamente, la mayoría de los Aries o de los signos de fuego van a estar como demasiado pues muy puestos en una situación de rapidez, de hacerlo todo de prisa. Y todas las personas también que tengan el ascendente o en Aries o en Leo o también en Sagitario pues van a notar esas ganas de movimiento que por desgracia no podemos tener. Pero bueno que las tendremos porque todo va a mejorar. Yo no quiero pensar que vosotros queréis que esto va a ser una cosa para siempre porque no. Esto terminará, ya sabemos todos que va a terminar, pero sí que es verdad que va a cambiar las estructuras pues un poco del planeta, de la Tierra, de los humanos y esto es en lo que estamos. Y vamos con el ranking para el mes de abril de los 12 signos del zodiaco. En primer lugar tenemos a Tauro. En segundo lugar, como no, tenemos a Aries. En tercer lugar tenemos a Géminis. En cuarto lugar tenemos a Escorpio. En quinto lugar tenemos a Leo. En sexto lugar tenemos a Sagitario. En séptimo lugar tenemos a Libra. En octavo lugar está nuestro amigo Piscis. En noveno lugar tenemos a Capricornio. En décimo lugar tenemos a Virgo. En onceavo lugar tenemos a Acuario. Y en doceavo lugar tenemos a Cáncer. Y ahora ya vamos con los signos del zodiaco para el mes de abril.